... ... ... ... ... ... ... ... ... Es un homenaje que nosotros vamos a rendir a todos los emigrantes... ...y a esa gente que está afuera... ...que están en Asturias con el corazón... ...que están pensando siempre en Asturias... ...pero por avatales... ...de la vida... ...han tenido que ir a trabajar afuera... ...de ahí viene su familia, su trabajo, sus amigos, su gente... ...pero que nunca pueden olvidar Asturias... ...podríamos hacer tantísimos homenajes a tantísimos emigrantes... ...pero vamos a hacerlo centrándonos en la persona... ...de un veinteno... ...un chaval... ...estado en Suiza... ...y que hace algún tiempo... ...Marlón Delgado... ...que estaba allí con una agrupación de intérpretes de la canción Asturiana... ...me comentaba... ...la historia de este chavalete... ...que está con nosotros... ...y quedamos aquí y vamos a hacerle vivir... ...y vamos a traerle desde allá... ...para hacer un homenaje... ...a todos los emigrantes... ...y sobremanera... ...también a los emigrantes que un día... ...como la gaita... ...como el tambor... ...como el baile... ...como la canción... ...recuerdan mucho más todavía Asturias sin cambio... ...ese gaitero que acaba de llegar de Suiza... ...es Lucas Noriega Noriega... ...y ahora le dedicamos... ...el gran aplauso de la mano... ...como el baile... ...como el baile... ...como el baile... ...y después... ...propuse a mi padre... ...que me haga lo posible... ...para que pueda aprender... ...y así empecé... ...con clases... ...fue un profesor... ...al Centro Asturiano... ...de la Osana un mes... ...y empecé así... ...poco a poco... ...hasta que... ...fui pa' Verna... ...pa tocar en el grupo de Verna... ...también... ...¿Cómo se vive ahí... ...la música asturiana... ...tú que eres un... ...interpreter... ...pues... ...se vive muy... ...ahora bajo un poco... ...pero... ...porque hay mucha gente... ...que vuelve para acá... ...pero se vive muy bien... ...a tope... ...ahí... ...el Centro Asturiano... ...hay actividades, ¿no?... ...por ejemplo... ...¿qué es lo que hay ahí?... ...hay grupos de baile... ...se empiezan a hacer... ...grupos de gaita... ...y... ...así... ...muele gaita... ...tú tenías un poco... ...desde allá... ...conocimientos... ...de lo que hacía... ...nos aquí... ...te... ...supongo que estarás contento... ...de haber ido aquí... ...la gente... ...te lo va a demostrar... ...con este gran aplauso... ...yo pienso... ...ahora mismo... ...la zona... ...que lleva baja... ...¿eh?... ...para que salgas de... ...de Bipo Pares?... ...de Bones... ...de Bones... ...una... ...un bar que... ...supongo que... ...tienes tiempo para estos días... ...para ir a dar una vuelta... ...o ya fuiste?... ...sí... ...ya fuiste allí... ...¿cómo lo encontraste?... ...muy bien... ...de Asturias allá... ...interna... ...¿no?... ...pero gente como... ...no... ...de Bones... ...nos lleva... ...intérpretes... ...para que recordéis... ...es malo... ...cuando marcha otra vez... ...es malo... ...cuando marcha... ...yo tengo una experiencia... ...tengo varias... ...pero me acuerdo una vez... ...en Bélgica... ...de la forma... ...que vivíais ahí... ...vosotros aquellos espectáculos... ...que nosotros íbamos a hacer ahí... ...y la verdad es que... ...se pasa muy bien... ...pero se siente mucho... ...la nostalgia también... ...de dejaros... ...de todas formas aquí estás... ...para recibir un homenaje... ...de toda la gente... ...afibrada a la música asturiana... ...como un inmigrante... ...que se ha ido... ...que ha nacido ahí ya... ...pero con esta... ...tendencia asturiana... ...a menos que adaptada a Oriente... ...apanas... ...peñabellera baja... ...está con nosotros... ...pues... ...José Ramón Encinas Torres... ...que es el presidente... ...el Centro Asturiano de Berna... ...y que está muchas veces... ...aquí con nosotros... ...yo quiero pedir... ...un aplauso... ...porque te trae el obsequio... ...del concurso y muestra... ...de folclore en Ciudad de Biel... ...Pues a damos por favor... ...estás animado... ...para que se enteren... ...que en Suiza... ...se puede hacer música... ...de baña o no... ...como es que no sé... ...bueno pues mira... ...aquí han sido tan amables... ...la organización... ...de este concurso... ...tan maravilloso... ...y te regaban... ...una caseta... ...que debe ser... ...un poco representativa... ...de ir a los mundos... ...con tus palos... ...que es un poco... ...los pocos... ...los pocos que conoces... ...tos están en Suiza... ...verdad... ...bueno pues... ...como anécdota... ...voy a deciros... ...una cosa... ...que nos pasó ayer... ...que fue un amigo mío... ...a llevado al pueblo... ...y también los abuelos... ...allí mirando... ...cuando venga Lucas... ...llegar... ...tocando la letra... ...en un coche... ...y el vuelo miraba... ...y no sabía... ...si estaba soñando... ...o era verdad... ...que había llegado el nieto... ...allí de por mí... ...o a tocar la maestra... ...toma... ...el hombre que nos ha sugerido... ...lógicamente... ...que esto se hiciese... ...en uno de los viajes... ...Mano Delgado lo conoció... ...le dijo... ...hay que llevarlo a la literatura... ...no amor... ...pues nosotros... ...estamos abiertos a todo... ...estas cosas son las que hacen... ...que esto sea... ...el gran espectáculo... ...de la música tradicional... ...que podamos traer también... ...a gente desde Suiza... ...a Ratico Comerá... ...Mano Delgado... ...gracias por favor... ...muy buenas tardes... ...y yo quisiera... ...dar las más sorpresivas gracias... ...a Lucas... ...a Cholo... ...yo tuve tres... ...o cuatro veces ya... ...en... ...los centros... ...de la OSAG y de Berna... ...y estoy muy agradecido... ...porque gracias a ellos... ...como... ...fueron dos arbitriores... ...maravillosos... ...los llevaron a otros lugares... ...a conocer Suiza plenamente... ...y estuvieron siempre pendientes... ...de nosotros... ...desde por la mañana... ...hasta por la noche... ...cosa... ...que en un país... ...a donde no se habla... ...el castellano... ...pues lo agradecen mucho... ...esa acción que han tenido... ...en nombre de todos aquellos... ...que fuimos... ...a llevar la creación... ...astellana... ...por clore de Asturias... ...a Suiza... ...muchísimas gracias... ...tanto a Chobos... ...la convencidas Torres... ...como a... ...a Lucas Rodriera... ...que en el programa... ...se llama Luis... ...ahí la equivocación... ...pero eres Lucas... ...pues vamos a entregaros... ...una gaita... ...de plata... ...para que te la lleves también... ...ahí que tienes una gaita... ...por ahí... ...pero esta es distinta... ...estada de locos... ...a la vuelta... ...pero de ahora... ...lo que creo que... ...queremos todos... ...es lo que va a hacer... ...va a tocar la gaita... ...no es Suiza... ...solamente en verdad... ...se es aquí en Oviedo... ...en Tierra... ...en Asturias... ...en el Teatro del Rojo... ...la Jota del Centro... ...es la pieza... ...que se necesita... ...cuando quieras... ...no es tener un aplauso... ...la Jota das של dash... ...si es lo que más se le ocurra... ...salablandás... ...delst€... ...el Agust styologique... ... ...el Agustín... ...des massaclar... ...el Agustín... ...a la mano... ...ha... ...la Navarro... ...el Agustín... ...el Agustín... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.